Hola, somos 24olos Y hoy ha adivinado a Nymeria con Su presencia, nos ha adivinado Nos ha honrado Nos ha honrado a Nymeria con su presencia Saluda Aunque no creo que vaya a dar Pasas fieras Besitos a papá Claro que sí No creo que aguante mucho rato Pero bueno Pues le damos caña ya ¿Qué quieres que te diga? Me parece a mi niña carta ¡No! Jo, con lo bonito que fue el reencuentro Jo ¿El tuyido? Bien Bien Pero no han despedido a Lyanna, jo ¿Cómo que no? ¿No se la ha visto, a Lyanna? Es un personaje muy importante Para no darle... Mira ¿Y Aria? ¿Dónde postar? No lo sé Uf, coño ¡Lor! ¿Qué tema? ¡No moré! ¿Qué tema? Tenéis que resolver esta tensión sexual No se puede vivir así Jo, para mí me ha gustado para Thor Moon Ya Jo, pero es que a mí me gusta un montón Jamie Sí, a mí también, pero jo Yo voy a estar con Thor Moon Y esta está ya a Thor radio al pobre No, si te parece No ¿Por qué va? Porque es tuyo Porque lo dice a ella ¿Por qué? ¿Por qué? Normal Pues si tanto deseas el trono Quédatelo para ti sola Claro Que es lo que estás sola Nada más que buscando el trono Vamos ¡Venga! Vamos Júradlo, coño, que vais a flipar Venga, por la puta Me encanta el acento de Bronte Yo quiero que este hombre sea el que mate a su hermano Sí Ay, pero le falta una orejita Jeje 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 Me hago fan, tío Qué genial Aaaaaah Vale Ya empezamos Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Es que A la A la mierda Joder, qué cruel, tío Bueno ¿Sabes por qué le pasa eso? Por ser gilipollas Por eso le pasa Hola Ya se le queda a Dragon Hijo de puta este Es que ¿Y qué te creías? ¿Y ahora qué te crees que va a pasar? Guau Pero vamos ¿Qué es lo que te digo? Que poco le pasa a esta De lo que le tendría que pasar Me va a retrasar el mental, tío Tanto presumir con los dragones Pues mira Como va sin cuidado por todo Pues ala Verás, venga ¿Quién muere ahora? Estos Uno de estos dos muere Me encanta la cara de loco que tiene Sí Me flipa Ah ¿Cómo le salía también? Tú fíjate Toda la flota que llevaban Los que les queda A ver esta zorrita Y van a atacar Esto sin estar con John todavía Ni nada, ¿sabes? No, no van a atacar ¿Tú crees que no? No, van a hablar Pero esta va a decir Cómeme el coño Eso si no me relaja en el cuello Está ahí Pues lo mismo Tal cual Vale, vale una vez se lleva al dragón Sí, ahí le tienes Porque es gilipollas Y no No sé La tira La tira La tira La tira, la tira Otra cosa más que te quita A ver cuándo aprendes Nunca Parece esto una lucha De ver quién la tiene más grande O algo, tío No sé por qué la gente dice Que no pasa nada en el capítulo Se ha prendido la mecha ya De lo que va a pasar ¿No? Sí Claro Pues nada Impresiones Pues hablarte un poco Yo ya he dicho lo que pensaba No sé Yo pienso que Daenerys es una payasa Que se le ha subido muchísimo Sí Y le están bajando los humos A base de A base de hostias A base de hostias A base de hostias y de muertes Y ya está Entonces es como Y yo creo Que al final No van a vivir Ni Cersei Ni Daenerys Van a morir las dos Ojalá Es que es lo que veo O sea No A mí no me gusta nada Daenerys O sea Al principio sí que me gustaba A mí también Al principio me gustaba un montón Me gustaba el desarrollo del personaje Pero que se le ha subido la flapa Sí es lo mismo que llevo diciendo Estos últimos capítulos Ya está Y le están Se lo están bajando los humitos A base de hostias Y a base de ¿Tú te crees que tienes tres dragones? Mira pues te vas a quedar solamente con uno Porque es tan fácil Como que les atraviesan flechas Y a tomar por culo el dragón Pero como ella va acampando a sus anchas ¿Sabes? Porque dice Uff Es que tengo dos dragones Es que soy la puta ama Hasta que llegan y dicen Chati te bajas Ahora pues ya está Si es que es así Y como no aprende Porque se lo matan una vez Haciendo lo mismo Haciendo gilipollas Y no aprende Pues vuelve a hacer otra vez el gilipollas Esta que si le maten a Drogon también ¿Sabes? Y ella ya no valga para nada Porque no vale para nada más Que para eso Porque no vale ni para gobernar Ni para luchar Ni para nada Porque ni siquiera es una persona Que sea táctica ¿Sabes? O sea Ni siquiera tiene la mente de Tyrion ¿Sabes? Que diga Bueno es que por lo menos Planifica algo Vale para algo No vale para nada O sea Yo para mí es un personaje Que se ha quedado en la mierda Porque ha tenido un desarrollo Muy bueno En cuanto a su forma de pensar Y todo eso Pero hasta que ahora ya Se le ha ido la flapa Pues ahora vete a la mierda Tengo unas ganas de que se muera Que flipas Que flipas Y es que además La Trino se encanta Si 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 Es que el personaje Es que es todo lo que nos gusta Pero invertido Ya Yo es que además La actriz es que luego después La veo en plan Hablando de juegos dentro Lo sabes y todo eso Digo Ay por favor Que amor de chica Pero es que la veo aquí Y es que digo Tía es que te tengo una rabia Que flipas ¿Tú qué? Yo es lo que he dicho Que no va No va a acabar viva Pero estoy 100% seguro Que la El ansia de poder La va a llevar a la muerte Esa es mi opinión Es que está además Todo el rato sesionada Porque antes Es lo que han mostrado O sea antes Si que le preocupaba a la gente Sabes y decías Que quiero hacer esto Por salvar a la gente Y ahora es como Es que me la suda La gente que me tenga que llevar por delante O sea si tengo que matar A millones de personas Por llegar a tener el trono Es que lo voy a hacer Y es como Chica que vamos a ver Que es que Que te lo están diciendo Los dos consejeros que tienes Que te relajes un poco ¿Sabes? Y suda pollas Pues mira Pues eso es lo que te pasa Por sudar pollas de los consejeros Fíjate Te quedas sin otra consejera Porque al final Ella estaba siempre a su lado Y encima te quedas sin dragón Sí Pues nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadnos un like Suscribiros por No sé Por donde salga Por donde salga Sí Un besito Y hasta la próxima Chau Chau Chau